La Estrategia de Salud Digital impulsa la incorporación de tecnología para apoyar la labor de los equipos de salud de todo el país, mejorando el cuidado de cada persona. Con la Red Nacional de Salud Digital de forma progresiva, la información de la historia clínica acompañará al paciente en todos los centros de salud de la Argentina. ¿Cómo funciona? Los equipos podrán registrar todos los datos de cada persona atendida en su historia clínica electrónica desde cualquier institución conectada a la Red de Salud Digital. Esta información podrá compartirse con otros centros cuando el paciente los visite. Todo este proceso estará siempre controlado por el mismo usuario, quien podrá acceder al portal Mi Argentina y ajustar sus preferencias para compartir su información sanitaria. Cuando el paciente requiera ser atendido en cualquier efector del país, los miembros del equipo de salud podrán acceder de manera instantánea a toda la información necesaria para una toma de decisiones más oportuna. Al regresar a su centro de atención habitual, la información se encontrará actualizada en la red para consulta del equipo de salud a cargo del seguimiento de la salud de la persona. Para poder integrarse a la red de salud digital, cada jurisdicción deberá implementar un conjunto de estándares para que la información almacenada en su sistema de historia clínica electrónica sea compatible con todas las instituciones de la red. Con la implementación de los proyectos provinciales escalables, la Secretaría de Gobierno de Salud de la Nación acompaña a los equipos técnicos a conectarse a la red de salud digital, asesorando, capacitando y acompañando la implementación de dichos estándares informáticos y en la incorporación de la historia clínica electrónica. Ser parte de la red permite a cada jurisdicción y efector de salud brindar un cuidado integral a cada persona a lo largo de toda su vida, protegiendo la seguridad y privacidad de su información almacenada en la historia clínica electrónica. Garantiza el recupero de costos de los centros de atención, mejorando los recursos y asegurando la sustentabilidad de la CUS. Hace posible que los centros de salud y los ministerios dispongan de estadísticas de salud pública permanentemente actualizadas para mejorar el sistema de salud en su totalidad. Todas las jurisdicciones ya fueron invitadas a adherirse a la estrategia de implementación de la CUS y hoy estamos acompañando a los equipos técnicos provinciales para avanzar en su integración a la red de salud digital de la cobertura universal en salud. Para garantizar una historia clínica integral y accesible, mejorar la atención, apoyar la tarea de los equipos y generar información sanitaria de excelencia. CUS es cuidarte siempre. Bueno, muchas gracias. Bueno, como dijo Santiago, mi nombre es Alejandro López Osornio, yo soy médico de familia y cuando estudiaba medicina trabajaba de programador, ¿no? De esa época, en fines de los años 90. Entonces, cuando empecé a trabajar como médico en el hospital italiano, empezó a formarse como esta especialidad de informática en salud y fui uno de los pioneros en ese sentido en el hospital, haciendo los cursos y especializándome en eso y después terminé trabajando como consultor muchos años. La visión que siempre tuvimos fue cómo lograr esto que ustedes vieron, que se deben estar preguntando cómo van a hacer para que esto pase, ¿no? Cómo hacer que en la Argentina, no importa dónde consulte uno, si en un lugar público o en un lugar privado, la información de nuestra historia clínica nos acompañe y esté presente. Esto es lo que hace nuestra dirección, la Dirección Nacional de Sistemas de Información en Salud es nueva. Esto se creó con el doctor Rubisten, cuando Rubisten, el actual Ministro de Salud, Secretario de Gobierno de Salud, fue nombrado a principios de 2018, fines de 2017, creó este espacio, que es un espacio nuevo, en el cual hay una visión sanitaria de la implementación de sistemas de información y de la coordinación de los sistemas de información en el país. La Organización Mundial de la Salud recomienda que los países creen estrategias de salud digital, así como hay estrategias de gobierno digital que ustedes por ahí están familiarizados, hay toda una corriente muy importante que está estimulada por la Organización Mundial de Salud de que los países declaren las direcciones en que van a avanzar en información digital en salud para lograr coordinar todos los aspectos que tienen que ver con esto. Nuestra dirección está trabajando en esto, como les contaba, desde hace dos años y hemos creado regulación y normas que tratan de crear estructuras que faciliten la comunicación de los sistemas existentes. La Estrategia Nacional de Salud Digital la publicamos en 2018, a principios de 2018, luego definimos estándares. La estrategia, les voy a contar un poco las prioridades cuando sigue, pero consiste en comunicar sistemas, consiste en interoperabilidad. Así que para que los sistemas sean interoperables era necesario definir estándares que todos usemos para que la información sea compatible, no importa dónde está registrada. Después también trabajamos en hacer un plan nacional de telesalud. Sabemos que Argentina es un país muy grande y la distribución de médicos es muy desigual. Hay especialistas en Buenos Aires, en las capitales de las provincias y cuando uno va más al interior cuesta mucho encontrar especialistas en algunas cosas. Entonces creamos un plan nacional que facilite la creación de redes que conecten los pacientes con los especialistas para que lleguen a toda la Argentina. Y también, por último, creamos la estructura central que le va a dar vida a estos que ustedes vieron en el video, que es la Red Nacional de Salud Digital, que es un poco lo que les voy a contar hoy. La estrategia de salud digital tiene una visión y esta visión tiene que ver con algo sanitario. No es implementar la tecnología por la tecnología en sí misma, sino que lo que trata es de tener una visión sanitaria de mejorar la calidad de atención de los pacientes. En Argentina se está implementando un esfuerzo a partir del Ministerio de Salud que es la cobertura universal de salud. La cobertura universal de salud en cada país se interpreta de distintas formas de acuerdo a las necesidades de ese país. Países que no tienen salud pública y gratuita interpretan la cobertura como que todos los habitantes accedan a salud pública y gratuita. En Argentina, gracias a Dios, eso lo tenemos asegurado desde hace mucho tiempo, es algo que apreciamos mucho y está. Cualquier ciudadano de la Argentina puede tener atención pública y gratuita. Pero sabemos que no es la misma calidad de atención en distintos lugares. Las estadísticas regionales muestran que en algunas provincias los resultados de salud no son iguales que en otras. Entonces la cobertura universal de salud en Argentina trata de disminuir estas brechas y brindar mejor calidad de atención a todos los ciudadanos. Y esto, una de las formas de brindar mejor calidad de atención es entender lo que le pasa a la gente, poder medirlo, poder medir las políticas y poder compartir información clínica. Así que la salud digital y todo el eje de salud digital es un componente fundamental para mejorar la calidad del cuidado de toda la población. Y las prioridades que tuvimos que poner para poder lograr esto que ustedes vieron en el video, era definir estándares, como ya les contamos, para comunicar información. Crear una infraestructura central que permita que todos se comuniquen. Y ahí es donde nos vamos a acercar a OpenShift, Containers y todo esto. Y tenemos que hacer una serie de cosas más que permitan que la información fluja amigablemente. El ministerio suele fragmentar pidiendo información distinta a las provincias, teníamos que integrarla. Las provincias tienen que desarrollar sus propios sistemas. Como ustedes saben, Argentina es un país federal. La salud la manejan las provincias con presupuestos provinciales. Entonces teníamos provincias que tenían grandes avances, como la provincia de Neuquén, Mendoza, Misiones, La Pampa, que tenían muy buenos sistemas ya funcionando. Y teníamos otras provincias que estaban empezando a ver cómo informatizaban el sector salud. Cómo hacían que los hospitales tengan turnos electrónicos, que tengan historia clínica. Y estaban buscando recién los primeros pasos. Entonces parte de la estrategia implica ir y ayudar a las provincias. Comunicarlas a las que ya están muy avanzadas, pedirle ayuda para inspirarnos y para colaborar con otras provincias. Y a las que estaban empezando a darle los recursos necesarios para que empiecen. Después tenemos que definir cómo vamos a compartir la historia clínica. Cuáles son las reglas que van a hacer que la historia clínica se comparta de forma segura y que no viole la privacidad del paciente. Y qué rol le vamos a dar al paciente para que participe en todo esto. Por supuesto siempre hay aspectos legales y regulatorios que quedan atrasados. La tecnología avanza mucho más rápido que las leyes. Y necesitábamos crear un conjunto de recursos humanos. Una nueva generación de especialistas. O sea, que vengan de sistemas, de procesos o de medicina, de salud, de psicología, de enfermeros. Que saben de salud digital y que pueden ayudar a esta transformación. Entonces el objetivo era crear una red nacional de salud digital para mejorar la calidad de atención y para mejorar la información de salud pública. ¿Cuáles son las dimensiones que tiene la red de salud digital? La historia clínica compartida, la receta digital y órdenes clínicas digitales. Que esto quiere decir que el médico puede cargar la receta en la historia clínica y ustedes pueden ir con un código en el teléfono o algo a retirar la medicación a la farmacia. Esto evita problemas de la letra, la prescripción, la cobertura. No más ir y que la farmacia diga acá creo que tiene otra letra. Le faltó poner unidades, le faltó poner tratamiento prolongado, etc. Debe haber pasado a todos. Pasa a mí a veces. Y también que la información que llegue al ministerio llegue de forma ágil y a tiempo. Esto es un poco lo que se veía en el video. La idea es que uno se pueda atender en una provincia, viajar a otra provincia y que la información esté ahí disponible para ayudarlo. O que uno sea un análisis en un laboratorio privado y después va a una clínica no vinculada con ese laboratorio y que esté la misma información. Y después va al hospital público porque tiene un accidente en la calle y está la misma información. Esto se lograría a través de que hay una modificación en todos los sistemas para que puedan compartir información a través de la red de salud digital. Que es este botón que dice consultar en la red de salud digital. Y el paciente tiene que tener un rol en esto. La ley argentina permite que un médico le pida a otra institución información del paciente que está atendiendo. Si ese botón de pedir información del paciente está disponible solo a un médico cuando tiene al paciente enfrente, no que busque un paciente cualquiera y pueda tocar un botón así, sino que en el contexto de una consulta, en el contexto de un tratamiento, en el contexto de una internación, la ley permite perfectamente que ese médico le pida en forma electrónica la información a otro hospital. Pero hay pacientes que pueden sentir que tal vez esto es un riesgo, entonces generamos una opción que es hacer un opt-out. Es decir, voy a mi Argentina, que es el sitio donde hoy tenemos el carnet de conducir, tenemos la tarjeta verde, y es el sitio donde podemos poner si queremos donar o no donar órganos. En ese mismo sitio vas a poder decir, yo no quiero que la información viaje por la red de salud digital porque me da un poco de miedo por algún riesgo. Entonces los ciudadanos van a poder decir eso y cuando el médico toque el botón, eso le va a decir que no hay información. Entonces la red funciona como un nexo que comunica a todos los sistemas de información en salud sin almacenar información. Y esta es la clave de hacerlo implementable, de hacerlo lógico. No va a haber una base central con todas las historias clínicas de todos los argentinos en el Ministerio de Salud, ni en Presidencia, ni en el Gobierno. Las historias clínicas están distribuidas. Cada vez que yo contacto a un lugar, tiene un sistema, me atienden con ese sistema y genera una historia clínica nueva. Pero a través de una identificación federada, podemos reunir esa información en el momento que el paciente la necesita a demanda. No se reúne. Si el paciente no viaja, la información nunca viaja. La información viaja cuando el paciente viaja y habilita al médico a solicitarla a través de esta red. Esta red tiene una infraestructura que es como un Enterprise Service Bus, un ESB, que ustedes por ahí ya están más familiarizados. La topología es esta y la idea es que todos los dominios de la red, ya sea una provincia, un sistema de un municipio, un sistema de una clínica privada, o un consultorio privado o al Ministerio de Salud, están todos conectados a esta red de salud digital, a este bus. Este bus hace que todos puedan hablar con todos sin necesidad de ponerse de acuerdo de antemano en pasarse contraseñas, un certificado, especificar la IP. Si vos subís a la red, podés hablar con todos los que participan de la red. Lo que hace esta red de salud digital, este bus de interoperabilidad, es reconocer quién vio a cada paciente. Y esta es la única información que tiene la red de salud digital. Sabe que Juan Pérez pasó por Neuquén, por Mendoza y por la Ciudad de Buenos Aires. Y no sabe nada más. No sabe qué le pasó en Neuquén, qué le pasó a Mendoza, ni qué le pasó en Ciudad de Buenos Aires. Si ese paciente consulta y necesita reunir su historia clínica, en ese momento la red le pide en tiempo real a esos nodos que lo conocen, la información que tienen, en una serie de queries, que la responden y reconstruyen la historia en tiempo real. ¿Qué es lo que se comparte? Se comparten documentos electrónicos. Hay estándares internacionales para definir documentos electrónicos. Este proyecto está basado en HL7, en SNOM-ST. Sigue los mismos estándares internacionales que se están usando en Europa, en Australia, en el Reino Unido. Y son los estándares más usados para compartir información clínica. Uno de esos estándares es el IPS, que se llama International Patient Summary, que es una forma de estructurar en un JSON o XML el contenido de un resumen de historia clínica y poder compartirlo. Y después, básicamente, como primer objetivo tenemos que compartir es diagnósticos, alergias, medicaciones y vacunas. Se supone que si un paciente va a cualquier lado y vos tenés esa información, podés tomar una decisión en forma segura. No le vas a dar una medicación que es alérgico, no le vas a dar una medicación que hace una interacción con otra. Y vas a tener una idea clara de todos los diagnósticos que tiene. Por supuesto, después de este resumen, que es como lo más práctico, vamos a pasar a otros documentos, como las recetas, las órdenes, las epicrisis, que es el alto hospitalario, las consultas, etc. Está creando una biblioteca de documentos electrónicos. Y también, como les contaba, es muy importante avanzar en receta digital porque eso simplifica un montón de procesos. Y va a ser algo que fácilmente van a ver todos. Esto es súper interesante contado así. Pero ustedes se imaginan los desafíos que hay, ¿no? Y pasaron estas cosas. O sea, el resto del mundo ya trató de hacer esto. Hay distintos approaches para hacer esto. Lo vimos y lo repasamos, investigamos todo, nos juntamos con la gente que trabaja con estos proyectos. Y todos los proyectos tuvieron problemas cuando trataron de lanzar este tipo de plataformas nacionales. Este es el Book & Choose que hizo el Reino Unido y tuvo un montón de problemas cuando arrancó. Gastaron millones, tuvo un montón de problemas. En Estados Unidos, Obamacare, que no es estrictamente asistencial, pero le pidieron a la gente que se loguee y diga qué quiere hacer con su cobertura de salud. Se cayó durante no sé cuánto tiempo. No soportaba la cantidad de logins. Fue dificilísimo el ingreso. En Australia, My Health Record es muy parecido a esto. Y tuvo un montón de problemas cuando empezó. Tenía bugs que tardaban en corregirse. La gente trataba de loguearse, se llenaban los servidores, se explotaba. Así que es muy difícil arrancar con esto. Sabíamos que los primeros pasos iban a ser decisivos. Y si perdíamos la confianza de la gente, teniendo una plataforma que no soportaba el uso concurrente de todos los usuarios, íbamos a tener grandes problemas. Pero también sabíamos que podíamos empezar de a poco. Pero si nos iba bien, íbamos a tener otro problema. El Reino Unido alcanzó el año pasado mil millones de transacciones por mes. Y esto dice que es cuatro veces el volumen de transacciones del sistema de autorización de tarjetas de crédito y débito. Así que sabíamos que también el techo era muy alto. Era muy difícil traer a toda la gente, pero también era muy fácil que si nos iba bien, íbamos a explotar por sobreuso. Entonces uno de los grandes desafíos que teníamos era cómo en Argentina podíamos implementar un sistema de una red de salud digital que empiece de a poco, que crezca y que soporte el volumen de requerimientos que iba a tener. Teníamos el conocimiento. Argentina, pese a no tener una larga historia en estas herramientas de salud digital, sí tiene expertos que han trabajado para todo el mundo. Expertos que trabajan en lugares privados, consultores. Así que qué es lo que hay que hacer, lo sabíamos. Lo que es difícil para el gobierno es tener la infraestructura para lograr que esto pase sin que exploten en camino. Decidimos evitar lanzamientos masivos. Ya nos pasó. En el sistema que tenemos en el ministerio, por ahí agregábamos una función nueva que incorporaba 4.000 usuarios y el sistema por seis meses quedaba, ya casi no se podía usar. O los residentes se inscriben para dar el examen nacional de residencia y los primeros dos días explota algo y no se puede usar. Somos muy conscientes de que los crecimientos bruscos nos habían hecho muy mal. Entonces dijimos, bueno, vamos a empezar de a poco a hacer un lanzamiento muy gradual y que vamos creciendo en la complejidad a medida que va. Pero a su vez queríamos empezar de a poco y crecer sin hacer una nueva versión del sistema y una nueva versión del sistema. No queríamos decir, bueno, este es el sistema para el primer año. Y dentro de un año lo tiramos y ponemos uno que tenga más capacidad. Y dentro de dos años lo tiramos y ponemos otro que tenga más capacidad. Queríamos que los pasos que diéramos fueran ya los mismos que vamos a dar para poder seguir creciendo. Y a su vez queríamos que sea flexible. Algunos sistemas que tenemos en línea hoy en día tienen ciclos de un mes y medio para actualizarse. Una cosa que yo comité hoy, en un mes y medio recién la van a ver los usuarios. Es terrible para este tipo de escala de desarrollos a los que teníamos. Entonces empezamos a investigar y a ver cuál es el camino que hay que ir. Y obviamente el camino es la nube, ¿no? O sea, cómo tener aplicaciones nativas en la nube. Esto es un gran desafío, sobre todo para una organización gubernamental. Porque no es solamente la tecnología que uno tiene que elegir, sino que tiene que tener el recurso humano que sea capaz de adoptarla. Tiene que tener procesos que mantengan todo esto y que sean compatibles con estas plataformas ágiles. Nada de esto está en la administración pública. O sea, ustedes saben que los sueldos de la administración pública no son tan apetecibles para los expertos. Entonces es muy difícil encontrar gente con alta experiencia en este tipo de cosas. Entonces era como inabarcable empezar desde la administración pública a investigar soluciones open source, empezar a buscar la mejor combinación del Kubernetes con algo más, con lo que sigue. Entonces por eso nos acercamos a buscar una solución que esté basada en herramientas open source, que tenga todo lo que vemos, que se recomienda en todos lados, que es la moda, que es el camino, que es lo que vemos como la forma de tener este tipo de aplicaciones escalables, pero que a su vez tenga soporte y consultoría que nos acompañe a hacerlo, que nos acompañe a transformar nuestro recurso humano, que nos ayude a implementar procesos, que nos ayude a implementar los mecanismos. Estamos trabajando con el programa de adopción de containers de Red Hat. Vamos por la primera etapa, estamos en la primera etapa y nos va a estar yendo muy bien, estamos teniendo un gran éxito en eso y tenemos una visión de estar en los próximos dos años trabajando en el crecimiento de este cluster, de esta nube, de esta implementación. Hasta ahora ha sido una experiencia muy buena y es una forma de tener un montón de información y tomar un montón de decisiones ya prearmadas. No tenemos que empezar a buscar en internet cuál es la mejor combinación de integración continua con el login centralizado con el cluster. Así que es mucho más fácil adoptar un mecanismo que ya está probado, con gente que ya lo hizo, que está especializada, para aprender de ellos y trabajar para un momento en el cual todo esto sea autosustentable y podamos tener un mecanismo funcionando. Esto está andando y les quería contar en qué está la red de salud digital, porque por ahí ven el video al principio y deben decir, bueno, para que esto pase en Argentina debe faltar un montón. Bueno, y lo que pasa es que empieza a pasar de a poco. Es verdad que falta un montón para que ustedes vayan a cualquier centro de salud y tenga todo lo que vieron en el video. Es cierto, eso va a llevar unos años, va a llevar tres, cuatro, cinco años. Pero en muchos centros está pasando y eso es lo interesante. Hicimos un lanzamiento muy interesante donde estuvieron todas las provincias, estamos trabajando muy cerca de todas las provincias. Y hoy en día la red de salud digital ya tiene un millón de personas registradas. Todavía no comparte documentos clínicos, o sea, todavía no están transaccionando los documentos clínicos a través de la red. Pero el proceso que permite identificar que una persona visitó a más de uno de esos dominios ya tiene un millón de personas. Y estamos muy bien. Y esto fue el producto de tres meses de trabajo. Así que tenemos muchos municipios que están trabajando con nosotros, la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Mendoza, y tenemos la provincia de Neuquén, San Juan y Tucumán, que ya están haciendo esto en prueba, están dando muy bien, están esperando las próximas versiones de sus sistemas para empezar este proceso que nosotros le decimos federación, que es el proceso por el cual declaran los pacientes en la red de salud digital. Y les puedo mostrar cómo se va a ver esto en las próximas semanas cuando empiecen a compartir el resumen de historia clínica en las historias clínicas. Este es un paciente de ejemplo, una historia clínica de un municipio del Conurbano, en la cual se están todos los datos del paciente agrupados como se agrupan habitualmente, pero tiene una sección nueva, que es esta sección que dice jurisdicción. La jurisdicción le muestra que hay información en otro lado. Entonces el médico que está viendo un paciente que ve por primera vez, ve que hay otras jurisdicciones que también tienen información de paciente, según le reporta la red de salud digital. Haciendo unos clics ahí, rápidamente puede acceder a la información que está almacenada en un servidor, en otro municipio, en otra provincia, o en un centro privado. Es un gran desafío implementar esto, estamos haciéndolo de la forma más abierta posible, trabajamos codo a codo con las provincias, ayudándolos a subir, y tenemos una sesión de capacitación, que se llama Mañanas de Estándares, que hacemos el tercer miércoles de cada mes, donde vienen municipios, gente de las provincias, inclusive también de los privados, a probar las APIs de esta red de salud digital en vivo. Tenemos un entorno de desarrollo, donde hacemos conectatones, que la gente va probando las conexiones, y prueban todos los estándares. Cuando empezamos esta gestión, en 2017, muy pocas provincias tenían estos proyectos de salud digital interesantes. Estaban completamente desconectados, pero ellos estaban bien avanzados por su cuenta, en forma aislada. Y lo que hemos logrado a lo largo de dos años de trabajo, es que todas las provincias pongan en agenda trabajar en salud digital. Muchas de ellas lograron ya deployar sistemas de historia clínica electrónica, sistemas de turnos online, y otras ya formaron los equipos, se están desarrollando, están pasando por las licitaciones, y están haciendo todo eso con apoyo nuestro. También los programas del ministerio, que otorgan incentivos a las provincias, están alineados con esto. O sea, si las provincias cumplen en tener un sistema de turnos online, cobran un incentivo por parte del gobierno nacional. Si llegan a tener historia clínica con codificación, lo logran. Hay distintas metas que uno le pone a las provincias, para que empiecen a cobrar estos incentivos, en el contexto de programas sanitarios que ya existen hace rato. Así que todos esos incentivos se alinearon para impulsar esta agenda digital. Y la verdad que teníamos que lograr esto, y estar confiados de que íbamos a poner estos incentivos, íbamos a hablar con las provincias, íbamos a trabajar con ellos, íbamos a tener una plataforma escalable, y que no iba a explotar en el primer momento que todos empiecen a subir. Así que un poco lo que estamos logrando con OpenShift, con el trabajo con Red Hat, es crear una plataforma que sostenga esta ambición. Esta ambición de crecer de a poco, y no decirle que no a nadie. Si una provincia viene hoy y me dice, tengo 300 centros de salud que quiero subir a la red de salud digital, yo digo, encantado, te ayudo a hacerlo ya. No tengo miedo de que porque vengan 300, voy a tener problemas yo con los servidores, o tengo que salir a comprar algo extra, o cambiar mi plataforma. Lo mismo que si viene una entidad privada con 2 millones de afiliados, y me dice, bueno, yo estoy haciendo todo, quiero subirme ahora, quiero poder decirle que sí, que se suba. Que esos afiliados puedan ir después a un hospital público de vacaciones, y que tengan la información de sus resultados ahí, para que el médico lo pueda atender bien. Y ese es el rol que vemos nosotros, de asegurarle a todos los ciudadanos, que su información está disponible en el momento que ellas la necesitan. Y para eso necesitábamos este tipo de estabilidad, y capacidad de crecimiento. Muchas gracias. Muchas gracias.